suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cuál es la entidad encargada de sancionar a las empresas que malversen el dinero otorgado en el PAEF bueno recordemos que el PAEF fue un bueno es un auxilio un programa que el estado estableció para los empleadores para los empleadores que debido a la pandemia debido a la situación sanitaria pues se vieron con problemas económicos bastante importantes el estado decidió darle a esas personas pues la oportunidad de darles un subsidio para que pudiesen conservar los empleos de sus trabajadores bueno resulta que ese dinero es un dinero del estado ese subsidio es un dinero que es que el estado destina para ayudar a los a los empleadores y para que los empleadores tengan derecho tengan acceso a ese subsidio tienen que cumplir unos requisitos tienen que haberse constituido antes de enero del 2021 no pueden haber reportado licencia no remunerada o suspensión del contrato de ese trabajador en el tiempo en el periodo que se va a pedir el subsidio tiene que tener una cuenta bueno si tiene que cumplir unos requisitos si la persona no cumple con los requisitos pues sencillamente esa persona no puede acceder a ese a ese subsidio a ese PAEF pero qué pasa si una persona se vale de artimañas o de alguna situación que a pesar de no cumplir con los requisitos se postula en el plan y el y resulta que no caen en cuenta de eso y la persona recibe eso ese dinero y después más adelante el PAEF se se da cuenta perdón más adelante se investigan y se dan cuenta de eso entonces quién es el que fiscaliza todo el tema de los recursos del PAEF es la UGPP y la UGPP es la que se encarga de vigilar que las personas que se están postulando son las que dicen ser y cumplen con los requisitos que la norma estableció para ello si la UGPP tiene unas funciones con la última ley que fue la 21 de 55 del 2021 en su artículo 22 pues habla de esa facultad de fiscalización también ella tiene una resolución que es la 1145 en donde habla de cómo ejerce esa fiscalización si y que nos dice en el artículo cuarto nos dice cuando la UGPP encuentre un indicio de que alguien recibió un auxilio sin cumplir con los requisitos la UGPP inicia un proceso que se denomina un trámite que se denomina una acción persuasiva con el fin de que mediante esa acción persuasiva la persona devuelva el dinero que ilegalmente recibió y digo ilegal porque no está cumpliendo con los requisitos que la ley ha establecido debe cumplir para que le otorguen pues ese 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 PAEF listo eso es lo que puede hacer la UGPP inicia una acción persuasiva y requiere a la persona y presuntamente entonces le ordenará pagar eso con los intereses que tenga pues que pagar por por el dinero por ese dinero que que recibió sin tener derecho al mismo sí adicionalmente en esta resolución nos dice que la UGPP cuenta con un tiempo máximo de 15 meses pues para iniciar ese cobro pues acción persuasiva listo si de pronto una persona recibió el dinero del PAEF y se dio cuenta que estuvo mal y él voluntariamente decide pues devolverlo en ese caso sólo devuelve el dinero no tendrá que pagar intereses sino si fue que la UGPP le requirió y finalmente la UGPP pues fue la que le 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 ordenó devolver el dinero y demás puentes ahí si tienen que pagar también los intereses sobre ese auxilio que recibió esa persona del estado listo entonces la entidad que se encarga de sancionar eso es la UGPP y esa UGPP está muy pendiente de que efectivamente las personas cumplan con los requisitos para acceder a este programa para acceder a este programa de